Hola, con motivo de San Valentín, un poema de amor. Ojalá, ojalá cojas gastritis, neumonía o dermatitis, rubiola, amigdalitis, toferina o sarampión. Que te agarren las paperas o quizás las variceras, las yardias y las amebas. Y te salga un buen flemón. Que te broten culebrillas y un dolor en las costillas y un quiste en la rabadilla que te impida descansar. Un ejince golondrino, simpético, vitíligo y un rollo en el intestino que no te deje cantar. Pero no quiero que me creas un malvado que contempla desalmado tus penas y tu dolor. Yo solo quiero tenerte a mi lado, pero no encontré otra forma, amor. Yo quiero ser tu doctor. Mi nombre es Abdulio Duvarol y les deseo a todos un feliz San Valentín.